Bien niños, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase de matemática que viene hoy el 21 de octubre. Hoy vamos a trabajar los números listos. Ya tengo las acciones impropias. Hoy vamos a aprender a reconocer un número listo. Objetivo, aprender a reconocer un número listo. Primero, ¿qué es un número mixto? Una fracción. Mixta es la combinación Debo un número cero Y una fracción. Una fracción mixta, que es lo que vamos a aprender hoy, es la combinación de un número entero y una fracción. Ejemplo 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 Dos ceteros, un medio El dos es el entero Y el un medio Es la fracción ¿Ya? Esto es el entero porque ¿Qué es un número mixto? Una fracción mixta es la combinación de un número entero y una fracción ¿Ya? Y esto serían dos enteros Dos enteros más un medio Eso quiere decir que hacemos, por ejemplo Dos enteros Quintamos Dos enteros Dos enteros Y después Viene un medio Y este solamente estaría pintado desde la mitad Así podemos hacer la representación De esta fracción Pero se los voy a ir enseñando también con otros ejemplos para que los puedan ir entendiendo Que ici Y este solamente Viene Viene Lliamo Viene 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 Gracias por ver el video. 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 No, fíjate cuántos no hay pintados en total. No, fíjate cuántos no hay pintados en total. No, fíjate cuántos no hay pintados en total. Entonces es un entero. ¿Cuántos me sobran? Tres. Tres y conservo el denominador. Octavos. Un entero, claro, pintamos un entero, ¿verdad? Tres de ocho. Vamos a ver este. ¿Cuál es la fracción? Nueve. 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 Doce. No. ¿En cuánto está dividido cada uno? Cuatro. Cuatro. ¿Cómo lo puedo pasar a número entero? Dos. Dos enteros. Y... ¿Sí? ¿Me lo estabas haciendo con el dedito? No. Bueno. ¿Cuánto me sobra? Eh... Tres. No. Ah. Uno. Y... ¿Cuánto está dividido cada uno? Cuatro. ¿Cuánto está dividido cada uno? Dos enteros y un cuarto. Ay, nos está costando un poquito. Vamos a ver acá. ¿Cómo es la fracción? Nueve. ¿Diez? Diez. Dos. Uno. Dos. Ya. ¿Cómo lo pasa a número entero? ¿En uno? Uno. Dos. Cuatro. ¿Qué dicen? Ay, sí, pues. ¿Está difícil? ¿Sí? No. No, no, no. Vamos a reforzar entonces. Tenemos que reforzar, no se preocupen. No puedo poner a prueba. No, no, no. Vayan copiando eso y después vemos más ejercicios. ¿Ya? Está muy rico. Fui muy feliz. ¿Ya? Vamos a hacer ejercicios. Ejercicios. Ejercicios y dice, anota en el cuadro. ¿Esto lo tenemos que hacer en la sección? Sí, en el cuadro, la fracción mixta, esta, la fracción mixta que corresponde. Vamos a ver, lo voy a poner a prueba. ¿Ya? Entonces, voy a partir. Letra A. Aquí está el cuadro donde ustedes van a completar. D. Aquí está el cuadro donde ustedes van a completar. C. Aquí está el cuadro donde ustedes van a completar. Aquí está el cuadro donde ustedes van a completar. Sí, porque dice, anota en el cuadro. Aquí ustedes van a completar el cuadro. O en el cuadro, o ahí. ¿Ya? No se ponen el número. ¿Esto está el cuadro? ¿Esto está el cuadro? Más con el cuadro. Tres, seis, ya. Este, este, así. Sí. ¿Y la cárcel está el cuadro? Sí. ¿Vale? ¿Cuánto voy a pincer acá? Después vamos a resolver un punto igual, ¿ya? Pero le voy a hacer un pelo a otro poquito para ver si están aprendiendo o no. Yo lo pinto aquí para no gastar el tumor. ¿Cuánto voy a hacer? ¿Cuánto voy a hacer? ¿Cuánto voy a hacer? ¿Cuánto voy a hacer con la fracción en el cuadro que corresponde? Si no lo quiere hacer con cuadro, no hace por la línea. ¿Ya? Y después lo vamos a revisar. Es como que en el cuadro, ¿no? En el cuadro acá Yo puedo poner esto Hago el cuadrito en mi cuaderno Y hago aquí la línea Ah, esto corresponde a Tanto y tanto O lo haces con línea Bueno Miren ¿Qué sección tenemos acá? ¿Qué sección tenemos acá? ¿Cuánto? No Fíjate ¿Cuántos pintados hay acá? ¿Cinco? Fíjate ¿Cuánto? ¿Con uno hay cinco? Ya, pues cinco Cinco ¿En cuánto está dividido Cada entero? Cuatro ¿Cómo lo paso al número entero? ¿Cuántas veces cabe el cuatro en el cinco? Un Un entero ¿Cuánto nos sobra? Mira acá ¿Cuánto me sobra? Cuatro en el cinco ¿Cuántas veces cabe? Uno ¿Cuánto me sobra? Un Uno Con ccoo es cuatro Revisemos acá ¿Qué fracción tenemos? Dígame Diez 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 Muy bien Seis Excelente ¿Cómo lo pasamos al número entero? Uno Uno ¿Cuánto me sobra? Uno Diez Y diez Excelente Así de simple Acá Cinco Abajo ¿Cómo lo pasamos al número entero? Uno ¿Cuánto me sobra? ¿Cuánto me sobra? Ah Ah Un 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 Ya A ver este Dos ¿Ya? Los detrás de la primera ¿Qué? Ahí te van Diez Muy bien Seis Excelente ¿Cómo lo pasamos al número entero? Uno Tres Seis Excelente Muy bien Esteban Agarró el estilo ¿Cierto? Súper bien Vamos a la siguiente Ayúdeme ¿Cuántos telos? Tres 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 ¿Cómo lo pasamos al número entero? Tres Tres Y cinco Excelente La última Ayúdeme Tres ¿Cuántos telos? Quién es seis Acuérdate ¿Se faltó al mejor tu cajito o no? El número De Tres ¿Cuánto es? Veinte ¿Ya? ¿Veinte? ¿Cuánto? ¿En cuánto está dividido? Seis ¿Cómo lo pasamos al número entero? Tres Dos Dos Tres Y seis Excelente ¿Me siguieron o no me siguieron? Sí ¿Sí? El número de los tenía en uno ¿Sí? 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 Más o menos Lo vamos a seguir reforzando No se preocupen Lo felicito porque usted Rapidísimo Usted también muy rápido Y ustedes también Lo están haciendo muy bien Así que Terminen de lo bien Se arreglan Y nos vemos a la próxima casa No voy a decir Que no me voy a ir